Dieciocho primaveras Puede que sea un poco caprichosa, puede que sea bastante liberal Le llaman caprichosa a toda la gente del barrio Porque de cuando en cuando cambia de amor y la ven bailar Porque tiene un carácter alegre y desenfadado Porque vive su vida y no le importa el que dirá Caprichosa, caprichosa, caprichosa la suelen llamar Pero tiene salero y gracia y apuñado lo lleva detrás Yo vivo enamorado de su sonrisa De su forma de ser y su caminar Quiero ofrecerle todo el amor que siento Y dejar de pensar en el que dirá Puede que sea un poco caprichosa Puede que sea bastante liberal Le llaman caprichosa a toda la gente del barrio Porque de cuando en cuando cambia de amor y la ven bailar Porque tiene un carácter alegre y desenfadado Porque vive su vida y no le importa el que dirá Caprichosa, caprichosa, caprichosa la suelen llamar Pero tiene salero y gracia y apuñado lo lleva detrás Caprichosa, caprichosa, caprichosa la suelen llamar Pero tiene salero y gracia y apuñado lo lleva detrás Caprichosa, caprichosa, caprichosa la suelen llamar Pero tiene salero y gracia y a puñao lo lleva detrás Caprichosa, caprichosa, caprichosa la suelen llamar Pero tiene salero y gracia y a puñao lo lleva detrás Caprichosa, caprichosa, caprichosa la suelen llamar